Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina, te vuelves la cara. Me ha dicho la luna que sí no la mira, contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. La luna que tú no la miras cuando te ilumina. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos al Corral de la Pacheca que esta noche se viste de gala para ofrecernos la actuación de una de las más importantes tonadilleras del momento. Marifé de Triana. Para mí, Marifé reúne una serie de condiciones que la hacen imprescindible entre las mejores tonadilleras del momento. Su voz es ardiente, es cálida y su peculiaridad es el dramatismo. En los cantares de Marifé hay recuerdos de zocos moros, hay llantos de siglos y hay sonidos de cítaras y laudes orientales. Marifé de Triana no nace en Sevilla como todo el mundo podría pensar. Marifé de Triana nace en Burguillo, en la provincia de Sevilla, pero cuando tiene seis años se traslada a Triana y es allí en aquella tierra que fue cobijo feliz de gitanos errantes donde crearon sus cabas y sus fraguas creando ritmos eternos a golpes de yunques y martillos y este paso fugaz de la artista por Triana quedó grabado en ella porque en su voz hay yunque y martillo, hay un intenso y vital dramatismo. Marifé no es pinturera, Marifé no es garbosa, no es garbosa en sus paseos musicales ni en sus salidas al público porque es que ella se empapa en un dramatismo intenso, se empapa de él como digo y ya no hay lugar para pinturerías ni requiebros, solo ella y el sentir de su garganta herida. Sus interpretaciones de la loba, de torre de arena y de miedo quedaron grabados en la memoria de los buenos aficionados como un modelo de decir la canción española. Hace unos momentos Marifé me decía que ella estaba muy contenta de hacer cantares porque esto le daba la ocasión de cantar en directo con una orquesta a voz en grito y con su público y yo le digo a ella que además de cantar lo de ella también es sentir porque para mí, señoras y señores, Marifé es la emoción hecha copla. Por eso está hoy con nosotros aquí, Marifé de Triana. ¡Gracias! 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 Burguillo. Sí, en efecto, nací en Burguillos. Burguillo, ese pueblecito tan blanquito y tan cercano de Sevilla. Y tan precioso, sí. Está muy cerca de Sevilla. Pues a unos 22 kilómetros. A unos 22. ¿A ti te quieren en Burguillo? ¿Te aprecian mucho en Burguillo? Uy, muchísimo. A pesar de que salí de allí muy nada, siendo un crío, pero me quiero muchísimo. Me acuerdo que cuando estuve en Sevilla con Torre de Arena, hace ya unos años, fui al pueblo y aquello fue, pues, no sé, como una especie de fiesta nacional. En Burguillo me dijiste antes que estuviste hasta los siete meses. Hasta los siete meses, sí. Y a los siete meses pasas a Triana. A Triana, a la calle Arfarería. En Triana estás hasta... ¿Hasta cuándo? Pues en Triana estuve hasta casi los siete años. Todavía no los había cumplido cuando ya me marché. ¿Deja alguna influencia en ti, Triana? ¿Deja algún recuerdo? Bueno, muchísimo. Yo creo que Triana, y no solamente Triana, sino toda Sevilla, se me metió en el alma, en el corazón. Y desde entonces lo llevo en lo más profundo de todo mi ser. ¿A los siete años te vas? Sí. Me voy, no me vine concretamente a Madrid. Me fui primero con mi abuela a un pueblecito de Almería, donde estuve aproximadamente cerca de tres años. Y ya al morir mi padre, sí, nos trasladamos aquí a Madrid. O sea, eso es lo que significa de que tú a los diez años ya estabas en Madrid. Exactamente, a los nueve años. Entonces es en Madrid donde tú te haces tonadillera. Así es, donde empecé a trabajar. ¿Mucho sacrificio, muchos esfuerzos? Bueno, eso sería, no sé, tendríamos para largo y tendido hablando de esto. Fueron tiempos muy difíciles porque económicamente nosotros estábamos en una situación bastante deficiente. Pero, en fin, en el fondo me alegro de que me costase mucho trabajo porque pienso que ahora lo que soy, poco o mucho no lo sé, esto es el público el que lo tiene que decir, pero yo me siento muy orgullosa de haber pasado por todo eso. ¿Debutas en el Prise de Madrid? Sí. ¿Antes ya habías pasado por claro? Sí, por supuesto. Cuando yo debuté en el Prise de Madrid ya llevaba bastantes años trabajando y, bueno, haciendo bolitos por todos los pueblos de aquí, de alrededor de Madrid. ¿Debutas? Y además llevabas una canción que era Torre de Arena. Torre de Arena, que allí prácticamente antes de grabarla ya se hizo popular en el Prise, ya la cantaba en Madrid la gente por la calle. ¿Y todavía no la habías grabado? No, todavía no la había grabado, no. Fue de un impacto enorme. Fue de un impacto enorme. Marifé, ¿qué es para ti la palabra miedo? ¿Qué significa para ti miedo? Miedo, pues mira, miedo me da muchísimo miedo cada vez que tengo que salir a cantar al público. ¿Ah, sí? Esto es algo que no puedo evitar. Pues entonces ahora lo va a ser el miedo doble. ¿Por qué? Porque tú vas a cantar una cosa de León y Solano que se llama miedo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo te lo voy a contar. Vale. ¿Cuánto de veras se quiere el miedo? Yo es tu carcelero. Y el corazón se te muere si no te dicen te quiero. Y cualquier cosa te quiere como a mí me está pasando. Que me despierto llorando con temblores de agonía. Porque tus ojos me iluían y ese color de tu pelo. Y el corazón se te Halle kan la penas. Y el corazón se te muere si especialmente te llorando de la alma. Mami, miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, noche y día, que sin ti me quedo, tengo vida mía, miedo. ¡Ay, no es importante! Tiempo de verme contigo y tiemblo si no te veo Este que eres un castigo, un castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo, yo confío tú tampoco Por tus venas desde loco ya me duele el pensamiento Y te fui a la que presiento que llenará de agonía Tu alegría y mi alegría y talo y talo de mí Y tormento Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo Miedo, te quiero Y te voy a desperderte Sueño, noche y día Que sin ti me quedo Tengo vida mía ¡Mucho miedo! ¡Ay, mucho miedo! ¡Suscríbete! 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 Te lo digo sin parar Pues bueno Te lo digo sin parar Pa' colma de mi alegría Conseguí pescar un novio Pero hay que ver la partida Que me hizo San Antonio Como estar tan mudo Y el pobre está pura Y pasa a las negras Pa' hablarme de amor Y dice te quiero Con tanta soltura Que empieza a la una Y acaba a la dos Pero en cambio Se pone a cantar Y me larga Sin tartajera Te lo digo sin parar Angelina nos tenemos que casar Te lo digo sin parar Aunque mueva el asiento a la vecina Y nos ponga como grupo en el gorra Aunque suban por la nube la gallina Y los huevos por la aurora borea Ay mamá Por la aurora borea Te lo digo sin parar Sin el piso buscaremos una choza Sin el choza una haciéndolo un paja Sin el vino beberemos gaseosa Y un panillo entre los dientes pa' chupar Ay mamá Un panillo pa' chupar Te lo digo sin parar Entre los que bien se quieren pida mía La cocina no es asunto principal Los demás es revivir con alegría Los de menos ahora escuchar y la brincar El día del compromiso Le pedí que me comprara Una lámpara para piso La más grande que encontrara Tenía de luz de no sé cuánto brazo Y con tanto peso que se descolgó Pasaba mi novio del embarazo Igual que una chiva de loco quedó Y ahora sueña con ser invento Y me larga por el corredor Te lo digo sin parar Agelina se va a ver un ejemplar Te lo digo sin parar Que el invento que yo tenga Tiene de coco Y en el barrio va a formar una ensalada Y aunque digan al principio Que estoy loca de seguida La razón me va a nadar Ay mamá La razón me va a nadar Te lo digo sin parar He inventado para la bruna Una pastilla Que las tomas a la hora de hermosa Que parece que has comido Tres tortillas Dos conejos Y las voy a patentar Hoy las tengo de perdida en el cabeche De molletes con manteca colorada De pasteles y de almíentas con leche Y de pollos con patatas aliñadas Madre mía ¡Hala! Por decirlo sin parar El recucio de mi novio está jugado Y lo buscan por la tierra y por la más Porque tal que la pastilla se ha tragado El pedo de quitar el hambre le da más Ay mamá El amor le da más Por decirlo sin parar Y por culpa del maldito lámparas O encerrado y miraflores cederá Como no me salga por otro verpaso Solterita pa' lo resto que queda Por decirlo sin parar 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 Vale, gracias Vale, gracias ¿Piensas que a ti te quiere la gente, Marifé? ¿Que a ti te aprecia tu público? Hombre, pues yo creo que sí ¿A ti te gustaría saber qué es lo que opinan de ti? Eso es un poquillo peligroso, Lauren ¿Por qué no nos arriesgamos? Vamos a arriesgarnos A ver qué pasa Vamos a ver A ti, ¿qué te parece Marifé de Triana? Que es una cantante bastante buena Tiene mucha voz A mí me gusta mucho y es fenomenal Yo soy extranjero y realmente no la conozco Pero lo poco que he visto de él ya me ha parecido estupenda A mí no me gusta porque no es mi tipo A mí me parece estupenda Agradable y simpática Me encanta Yo pienso que es muy difícil llenar un escenario Solo con una voz como ella hace Porque como cantante es increíble Pero como una mujer que dé un show Como puede ser una Lola Flores No lo consigue Me encanta porque tiene mucho temperamento Y me gusta su forma de cantar No me gusta porque hay otras que son mejores que ella Y su género mucho mejor que ella A mí me gusta mucho Marifé de Triana Trabaja muy bien Y en el aspecto suyo pues me gusta verla trabajar Pues a mí no me gusta porque lo encuentro que está muy pasado, de moda Me gusta muchísimo, más que una langosta Soy como el árbol que arrogante Allá en el monte desafía Los rayos y los ventabales Al tiempo, al sol y a la sequía Soy como el árbol que no cede Al golpe bajo del hachazo Y siga al tanto de a su brazo Y siga en pie Porque no te ves Sigue en mi refugio Bajo mis ramas Escóndere vos Y que la invidia se la lleve al río Soy como el árbol que en el año Perdonará la ingratura Yo con tu amor resisto el daño Resisto el odio y los machacos Y hacer que hicieran madera Perdonará la ingratura Yo con tu amor resisto el daño Yo con tu amor resisto el daño Yo con tu amor resisto el daño Y que la envidia se la lleva al río Soy como el árbol que mil años Perdonará la ingratura Yo con tu amor resisto el daño Yo con tu amor resisto el odio y los machacos Y hacer que hicieran madera Madera Para mi cruz Para mi cruz Para mi cruz Y hacer que hicieran madera Y hacer que hicieran madera Aplausos ¡Vamos! ¡Vamos! Esta noche, en nuestro programa Cantares, la presencia de un poeta sevillano, Andrés Molina Moles, autor de muchísimos éxitos de Maricé de Triana, La Loba, La Sombra Vendo e infinitos títulos. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es para ti la canción española? ¿Qué es para ti? Yo la llamo tonadilla. ¿Qué es para ti la tonadilla? Pues la tonadilla es algo asombroso. Es, condensándotelo, el reflejo de una época. Defíneme a tu artista predilecta, claro, porque es la artista que canta tus creaciones. A Maricé de Triana, defínemela. Maricé de Triana es una verdadera actriz de la canción. No es lo mismo tener mucha voz que saber interpretar. Y Maricé en eso es indiscutible e insustituible. Hace unos momentos me recitabas ahí en la barra del bar unos versos que habías traídos preparado para, en su honor. ¿Nos quieres decir aquí? Con mucho gusto. Lilo. A Maricé de Triana. Su copla, un firme camino para el arte que emociona. Su voz, como una corona sobre el sol de su destino. Perfume de clavel fino, su presencia cuando canta. Gloria andaluza su planta, que en flor de ilusión termina, y un eco azul que transmina del fondo de su garganta. Gracias, Andrés, por tu paso por cantares. Nosotros te vamos a dar, a regalar esta estatuilla que representa la tonadilla española. Y nunca mejor dada, porque tú has dado mucho de tu vida y de tu arte por la canción española. Que la lleves siempre en el corazón. Maravillosa. Muchas gracias. La tendré en el sitio preferente de casa y en el sitio preferente de mi corazón, como tú dices. Gracias. 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 Gracias.